Una noche solitaria y triste vagada Con el pensamiento fijo en tu amor perdido Cubierto por las nubes de un cruel olvido De las horas felices yo me acordaba De las horas felices yo me acordaba ¿Dónde está mi amor de ayer? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde las promesas tiernas de dulces horas? Dime por qué olvidaste nuestra alegría Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mío Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mío Regresa corazón, mira que te quiero Vuelve pronto mi amor que sin ti yo muero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa mi amor Mira que te quiero Regresa mi amor Juro que te quiero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa, regresa mi amor Regresa mi amor Mira que te quiero Regresa mi amor Juro que te quiero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa mi amor No te puedo olvidar, vuelve mi lucero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero No te puedo olvidar No te puedo olvidar, vuelve mi получero Agregue ti claro